El tiempo se aceleraba en el espacio infinito de la majestuosidad marina. Al frente de mi ser el gran océano palpita en ondas coronadas de esplendor, dando entusiasmo a mi juventud que mira el mundo como un sueño eterno de vivencias que me esperan. Tomo la arena de la playa anchurosa, descanso apacible de las aves y veo el mar como un poliedro azul coronada de blancas espumas. Quiero descubrir el secreto de la existencia en este panorama de vívidos colores. Música 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 El mar es un inmenso mundo de alegorías. Música Música Oigo sonidos que me trae el viento, veo al ave volando sobre las olas. Música Es el ritmo del mar que llega hasta nosotros contentos de vivir. Música La juventud goza entusiasmada y jubilosa juega en el alegre oleaje, yendo, viniendo, saltando y siempre disfrutando del vaivén marino. Música La gente miran complacida las ondas azules y gritan los niños al ver los pequeños peces de saltar de la marejada a la arena que se cubre de blancas espumas. Música La juventud goza entusiasmada y jubilosa juega en la arena que se cubre de blancas espumas. Música La juventud goza entusiasmada y jubilosa juega en la arena que se cubre de blancas espumas. Música Música La armonía del todo embriaga el alma en el hechizo del mar y la playa. Música Música El pescador entre el mar y la costa, la roca, la playa y el palmal, hecha su red y sus ensuelos. Música Con la fe siempre adelante y la suerte de una ciencia antigua, basada en el principio de las mareas y el influjo del sol y de la luna. Música El pescador sereno y silencioso efectúa los puntuales movimientos del sabio que hipnotiza las aguas y atrae los peces a sus señuelos. Música En su periplo observa cosas fantásticas, los misterios del infinito que se reflejan en sorprendentes figuras estelares. Música Música Al mediodía goza del verdor del manglar, de la montaña y de la playa distante, y a la tarde palpita en su corazón la felicidad del hogar y del descanso. Música Música Como que su destino estuviese demarcado por una secuencia ondulante y alternada entre el mar, el cielo y la tierra. Música 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 En la paz plenilunar de la estancia marina, presiento su existencia en un bullier de olas, Música Lianas y vejucos juegan con el viento. Música 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 En las peñas del arco, frente al lago apacible, Música Aparece la ninfa acariciando las olas, Música Lianas y vejucos juegan con el viento. Música Música Sus ojos brillantes miran a las estrellas, Música Es hermosa la ninfa la luz de los astros, Lianas y vejucos juegan con el viento. Música Puedo palpar su hechizo, oigo su voz cantar, Y pierdo la noción de las cosas y el mar. Música 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 La manglaria verdeante se expande en el mar. De lo alto del faro se mira la vastedad y límite y las lejanas marismas donde aflora la vida. Allá en la costa los manglares flotan como paisajes plenos de nostalgia. El viento arrulla mis pensamientos mientras siento que se van mis penas. Millares de árboles intensamente verdes desparraman su frondosidad fascinante en el espejo hechizado del océano, formando canales de aguas marinas en la quietud embrujante de los manglares. Sombra y verdor de la naturaleza, paz del mar, de la tierra y de los seres que viven en el bosque y en el cielo, reconfortante refugio del Espíritu. Quietud del cielo que ensancha el horizonte, barcos que se alejan para no ser vistos más, palmeras que se mueven acompasadamente, canto lejano de sirenas perdidas, salto de peces alegres encima del agua. Era el indescriptible oro marino iluminado por la brillante luz del sol. El mar es líquido en donde el alma flota.